El lunes vamos a venir a la reunión y vamos a venir con una intención constructiva. Lo tenemos muy claro. Vamos a venir a trabajar con una vocación constructiva y a buscar soluciones. Pero las movilizaciones han empezado y no se van a parar con una reunión. Y este campo tiene que ir a nivel nacional a un paro agrario nacional para parar el país. El sector tiene que decir basta. Agricultores, ganaderos, frutas y hortalizas, olivar, todo. Y estoy comprometido con vosotros a que eso saldrá adelante. Tenemos que conseguir parar el país. Yo voy a terminar. Tenemos más compañeros. Estamos en las puertas del Ministerio de Agricultura. Es nuestro ministerio. Creemos que es aquí donde nos tienen que buscar las soluciones. Pero antes de irme quiero hacer dos recordatorios a dos ministerios más. Por un lado está el Ministerio de Ecológico o el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Transición Ecológica. Señora Ministra de Transición Ecológica, siéntese con las organizaciones representativas del sector agrario y no nos siga viendo como el demonio porque somos la solución de los problemas medioambientales. Y a día de hoy es un ministerio cerrado para los agricultores. Y luego hay otro ministerio más que es el Ministerio de Consumo, que no para de dar palos de ciego. No sabemos qué le ocurre a ese ministerio, pero no dice ni una cuando habla del sector agrario. Le digo lo mismo. El Ministerio de Consumo tiene que abrir las puertas a los agricultores y los ganaderos para de verdad diseñar campañas de promoción, que yo estoy de acuerdo con ellas, de frutas y hortalizas, pero coordinados con nosotros. Y eso de no comas tanta carne o no comas no sé qué, o esto es bueno o esto es malo. Vamos a diseñar las cosas desde ese ministerio y pongamos orden ahí también. Y quería dejar, por lo menos, estos dos mensajes a estos dos ministerios. Objetivo, seguir la lucha, Ministerio de Agricultura, Unión Europea, control de los puertos. Si hay un control de los puertos, vamos a tener precios justos, medidas que estamos pidiendo para que estos costes de producción no sigan subiendo y, sobre todo, unidad. Y ese paro agrario nacional lo tenemos que conseguir, lo vamos a sacar adelante. Tenemos que llenar esta ciudad a tope de agricultores y ganaderos, porque lo hay, porque seguimos siendo muchos.